Hola, bienvenidos al módulo de capacitación de línea cerámica. El primero de los módulos va a ser sobre adhesivos para cerámicos y porcelanatos. En primer lugar, les voy a comentar algunos conceptos elementales. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un mortero y un hormigón. El mortero está compuesto por un aglomerante que puede ser el cemento, la cal, el yeso, áridos finos, tiene aditivos y también tiene adiciones que pueden reemplazar a los aglomerantes y por supuesto el agua. El hormigón tiene los mismos componentes pero tiene también el agregado de árido grueso. Ahora, cuando nosotros tenemos una estructura resistente, digamos un encofrado para llenarse estructuralmente, podríamos llenarlo con un mortero resistente o con un hormigón resistente. El mortero resistente se llama un mortero resistente al que está conformado por cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones. Y en el caso del hormigón resistente es el conformado por cementos, por áridos finos, áridos gruesos, aditivos, adiciones y agua. En ese caso veríamos que por cada metro cúbico que llenemos una estructura resistente para obtener la misma resistencia, con el hormigón estaríamos utilizando 300 kilos de cemento por ese metro cúbico y en el cambio si fuera un mortero estructural cementicio estaríamos trabajando con 500 kilos de cemento. Eso es lo que explica la diferencia del por qué existen los dos mundos. Para las estructuras resistentes los hormigones y para todo lo que sean prefabricados, premezclados, se trabaja, perdón, con premezclados se trabaja con los morteros. Bien, ahora tenemos que entender la evolución de los revestimientos cerámicos. Les puedo comentar que si nos remontamos a 30 años atrás los revestimientos no había mucha diversidad y eso era lo que hacía que tampoco hubiera tanta diversidad de adhesivos. En cambio la evolución de los revestimientos fue en los últimos años muy importante y obligó a diseños de diferentes tipos de adhesivos para que estén acordes al precio del revestimiento. No podíamos tener un único adhesivo de costo alto para un revestimiento estándar o para un revestimiento de alta gama. En el revestimiento de alta gama estaría justificado pero en el revestimiento cerámico estándar estaríamos sobrepasados de producto. Entonces lo primero que tenemos que entender es que hay dos grandes familias. La primera es la de los cerámicos de media y alta absorción que básicamente lo que sucede es que en la parte posterior de estos revestimientos cuando le vamos echando unas gotas de agua vamos a ver que lo absorben al agua. Eso quiere decir que si vemos la masa de esos productos en los microscopios vamos a ver que las masas son más heterogéneas no son ni tan compactas ni están con sillas a altas temperaturas y es lo que permite la permeabilidad del agua. Esa permeabilidad del agua es lo que hace que el cemento del mortero adhesivo se pueda anclar fácilmente y por eso los revestimientos de media y alta absorción se adhieren con morteros adhesivos estándar. Ahora, cuando vamos a un revestimiento donde cuando le tiramos una gota de agua a la parte posterior no tenemos absorción, el agua queda, rebota, esa clase de revestimientos se llaman de baja absorción. Pueden ser porcelánicos o porcelanatos. En esos casos los porcelánicos o porcelanatos necesitan morteros adhesivos especiales modificados con polímeros. ¿Qué quiere decir? Que a ese mortero de cemento adhesivo le incorporamos modificación polimérica que son látex en polvo. Y lo que hace el látex en polvo es ayudar al cemento que se pueda anclar a la parte posterior de estos revestimientos que se comportan como un vidrio. Si vemos un mortero adhesivo cementicio convencional y quisiéramos arrastrarlo con una llana dentada nos vamos a dar cuenta que es imposible. No vamos a poder conformar los cordones, tampoco vamos a poder que ese mortero de cemento se agarre a la base y menos si apoyamos la pieza a una placa de cerámica que se pueda transmitir. Esa es la gran diferencia de ese mortero de cemento al mortero de cemento adhesivo es que tiene un componente, un aditivo especial que se llaman retenedores de agua o celulósicos que le genera, le confiere esa plasticidad y esa pegajosidad que tiene característica el mortero de cemento adhesivo que se puede arrastrar justamente con una llana, se va a agarrar a la base y cuando apoyemos el revestimiento cerámico sobre el adhesivo vamos a ver que también lo va a tomar. Cuando vemos un adhesivo modificado con polímeros a diferencia del mortero adhesivo clásico le vamos a estar agregando látex en polvo y lo que va a hacer ese látex, como lo expliqué antes, es agarrarse bien a una pieza de baja absorción. Bueno, es muy importante entender que MAPEI está trabajando bajo normas internacionales. En Europa, cuando un fabricante, un industrial que produce un revestimiento lo testea justamente con las normas para que las normas le indiquen con qué clasificación bajo las normas europeas tiene que pedir el mortero adhesivo. Entonces, por ejemplo, un revestimiento porcelánico a un industrial le pueden decir mire, su revestimiento tiene que ser instalado con un adhesivo que cumpla con nuestras normas bajo un C2-TS1. Entonces, ¿qué va a pasar? El industrial va a transmitir en su revestimiento, en la caja, qué adhesivo tiene que comprar el comitente, el dueño de la obra o el contratista o la empresa constructora. De esa manera, lo que estamos haciendo es un trabajo prolijo y donde él va a dar garantía por el trabajar con ese adhesivo. Este mismo tipo de trabajo lo estamos MAPEI generando a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro continente, en el continente americano, las normas europeas que maneja MAPEI, que es la N12004, tiene coincidencia con la ISO 13007-1. Entonces, nosotros manejamos el mismo formato de clasificación bajo norma que MAPEI en Europa. Y esa norma clasifica cuatro tipos de mezclas. Las mezclas cementicias, que son los morteros adhesivos. Las pastinas, que se llaman las letras CG, growth cementicios. Los adhesivos en pasta o en dispersión, con la letra D. Y los adhesivos R, que son reactivos, que en general los adhesivos reactivos son bicomponentes, donde hay una pasta que se mezcla con un reactivo, que en general son epoxídicos o poliuretánicos. De esa manera, nosotros podemos clasificar un adhesivo como un C, que puede tener el número 1 o el número 2. Si tiene el número 1, es de adhesión normal. Si tiene el número 2, es un adhesivo mejorado con polímeros. Entonces, es un adhesivo para porcelanatos. El C1 es un adhesivo para cerámicos. Y después puede estar acompañado de algunas letras. Por ejemplo, si tiene la letra F, quiere decir que ese adhesivo tiene tecnología de frague rápido, es FAS. Si tiene la letra T, quiere decir que ese adhesivo cumple con un deslizamiento vertical nulo. Si tiene la letra E, quiere decir que tiene tiempo abierto extendido. Y si tiene la letra S, quiere decir que ese adhesivo está cumpliendo con normas de deformabilidad. Dentro de la norma de deformabilidad puede estar la S1, quiere decir que el adhesivo es deformable, o el S2, que el adhesivo es altamente deformable. Finalmente, tenemos tres adhesivos para cerámicos, que son el Keraflor, el MAPESET y el KERASET. Lo que va variando, digamos, del menor rango al mayor rango, que sería el menor rango Keraflor, el rango intermedio, el MAPESET y el rango alto, el KERASET, va cambiando la relación de cemento y la relación de la química, de los aditivos. Y esto tiene que ver con los revestimientos y las prestaciones que tienen que cumplir, en este caso, los cerámicos. En lo que hace a revestimientos de baja absorción, tenemos, digamos, una primer familia de productos, que son el KERABON PLUS, el ADESILEX P9 y el KERAFLEX. La diferencia entre el KERABON PLUS y el ADESILEX P9 es que son diseños similares, pero el KERABON PLUS no tiene tixotropía, no cumple con la tixotropía, y el ADESILEX P9 sí, y el KERAFLEX tiene más cargas de cementos y de modificación polimérica. A su vez, dentro de estos tres productos, nosotros los acotamos de acuerdo a los tamaños de los revestimientos. Entonces, con el KERABON PLUS y el ADESILEX P9 trabajamos la instalación de placas de hasta 60 cm por 60 cm. Y en el caso del KERAFLEX, trabajamos con piezas que pueden llegar a tener por lado hasta 1,20 m. También, si seguimos con el rango de los adhesivos de baja absorción hacia arriba, nosotros contamos con otro segmento, que es el KERAFLEX MAXI S1 y el KERAFLEX QUICK S1. Ambos dos tienen las mismas prestaciones. Están diseñados para soportar placas de, por ejemplo, piedras naturales de espesor y ellos pueden tener cargas de hasta 1 cm o 1,5 cm. Y también, la denominación S1 en MAPAY, como les comenté algo, cuando ya son deformables, quiere decir que estos adhesivos están diseñados para instalaciones en fachadas. Si nosotros trabajamos con llanas de muy baja altura de cordón, que conformen cordones de baja altura, y a medida que la pieza sea cada vez más grande, lo que puede llegar a suceder es que cuando presionemos la pieza sobre la superficie llaneada, que puede ser una carpeta o un revoque, esté tocando más el adhesivo, tenga contacto completo en los bordes y menos en el centro, porque no estamos logrando cubrir esa flecha que tienen admitida los revestimientos. Entonces, es muy importante hacer un control en la instalación de, digamos, la transmisión del adhesivo a la pieza apenas realizamos la primera instalación de la placa. Vamos a hablar sobre la preparación del adhesivo, de la mezcla adhesiva. En general, les voy a pedir este procedimiento. El primero, leer la bolsa y ver la cantidad de agua que indica y preparar la bolsa completa. Desde ningún punto de vista voy a aconsejar las mezclas parciales. En general, los adhesivos de MAPEY tienen una tecnología que el adhesivo, si bien se muestra bastante fluido, tienen tixotropía. Entonces, el instalador, si lo prepara a ojo, va a cometer algún error seguramente en la preparación. Entonces, tomamos un recipiente limpio, agregamos primero el agua que indica la bolsa y de a poco vamos echando la mezcla y vamos agitándola con un mezclador, un taladro con mezclador que esté por arriba de los 750 W de potencia y que tenga bajas revoluciones. De esa manera, le vamos a incorporar poco aire a la mezcla. Una vez que vamos conformando la mezcla y preparamos ya la bolsa completa, la dejamos reposar dos minutos y volvemos a mezclar. Una vez que obtuvimos la mezcla, tenemos que ver las técnicas de instalación. En general, las técnicas son tres. La primera es la del llaneado simple. La técnica del llaneado simple básicamente arranca con el extendido de un enrasado sobre la superficie. Esto quiere decir que nosotros ponemos un poco de adhesivo en la parte lisa de la llana dentada y raspamos sobre la superficie. De esta manera vamos a estar envolviendo todo el polvillo o suciedad que hubiera quedado en la carpeta o en el revoque. Una vez que hicimos este raspado, ahora sí cargamos la llana del lado dentado y procedemos a la extensión. La técnica del llaneado simple que es la primera es cuando nosotros solo trabajamos llaneando la base, sea la carpeta o el revoque y luego instalamos el revestimiento. Esta técnica es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque puede pasar un tiempo desde el momento que se terminó de llanear hasta que se aplica el revestimiento y ello puede generar que se conformen películas por el aire, por la baja humedad o porque le está pegando el sol o por vientos fuertes en la obra. Entonces es la técnica más riesgosa. Luego tenemos una técnica que es el llaneado en la base y el raspado sobre el revestimiento. Lo que es el llaneado en la base y raspado sobre el revestimiento estamos colocando adhesivo fresco en la base y estamos haciendo un raspado en la parte posterior de la placa con la parte lisa de la llana. Eso lo que va a generar es que la patología de instalación baje muchísimo respecto a la técnica del llaneado simple. Y por último está la técnica del doble llaneado que básicamente lo que se hace es llanear la base como venimos diciendo y también en vez de hacerse un raspado con el adhesivo sobre la placa se hace un llaneado también. Ahora, la técnica del doble llaneado siempre es conveniente que sea paralela porque de esa forma se van a unir paralelamente los cordones y ese, digamos, ese llaneado paralelo tiene que ser paralelo al lado menor de la placa. De esa manera el aire va a poder salir de manera más sencilla. Un tema que siempre confunde a la gente es si se debe mojar o no mojar un revestimiento. En el caso de un cerámico si realmente tiene una alta absorción a veces es conveniente humectarlos. ¿Para qué? Para que cuando se pone en contacto el cerámico que tiene mucha absorción en contacto con el adhesivo si no lo hubiera mojado lo que va a hacer es sacarle al adhesivo el agua de la mezcla que tiene. Entonces lo que va a hacer es dejar al cemento del mortero adhesivo sin agua y eso va a hacer que el cemento no pueda hacer la reacción química y va a hacer que yo al segundo o tercer día que vengo le pegue un golpe y lo voy a despegar. Eso es porque no tuvo el agua para hacer la reacción. Entonces en todo lo que es cerámico si son de media o alta absorción es conveniente humectar. Ahora, si estamos en un porcelánico o un porcelanato la historia es al revés. Nunca conviene humectar estos revestimientos. ¿Por qué? Porque son muy cerrados al paso del agua y cuando uno los moja aunque uno en el momento los seque lo que va a pasar es que el poro igualmente quedó con humedad y nos va a hacer de un antiadherente en la instalación. Entonces el concepto es opuesto. Bien, quiero reafirmar el concepto de que cuando estamos trabajando instalando una pieza siempre las llaneadas tienen que ser rectas tienen que ser paralelas al lado menor de la pieza y de esa manera vamos a poder hacer que el aire salga más fácil que no quede encapsulado debajo de la placa. Uno de los problemas por el cual el llaneado tiene que ser recto y no puede ser en forma de curva es que cuando llaneamos con formas curvas cuando presionamos la pieza sobre estas llaneadas vamos a dejar encapsulado el aire porque no va a poder salir hacia ninguno de los dos bordes y eso es lo que genera que después cuando se seca esa pieza puede tener un quiebre en el centro de la placa. Y lo mismo no aconsejamos tratar de nivelar con los adhesivos que es una de las patologías más importantes de obra porque cuando la carpeta no está bien firme y plana los instaladores lo que tratan de hacer generan una secuencia de patologías. ¿Por qué? porque se ve obligado a poner el adhesivo más pesado luego de poner y llanear con un adhesivo más pesado genera menos presión sobre la pieza para que no baje al hacer eso no le está dando buena transmisión del adhesivo a la placa y finalmente esa pieza puede estar instalada por dos meses por un día por dos años y después puede despegarse tranquilamente. Ahora el último punto que es muy importante es que cuando uno termina de colocar la pieza siempre tiene que ejercer una presión hacia abajo en vertical y después tiene que hacer un deslizamiento de la pieza en horizontal para que sea tomada por el adhesivo. Otro tema que es importante es que les mencione que de esta manera vimos que MAPAY barre los adhesivos desde adhesivos para cerámica como son el KERAFLOR el MAPESET y el KERASET y después tenemos los adhesivos para los porcelanatos que son de baja absorción que en ese caso son el KERABON PLUS el ADCILESPE 9 el KERAFLEX después tenemos adhesivos para porcelanato deformables que es el KERAFLEX MAXI S1 y el KERACUIC S1 uno de fragua normal el otro de fragua rápido y finalmente tenemos los adhesivos para placas de láminas láminas de gran formato que estamos hablando placas de 3 metros 20 por 1,40 aproximadamente que tenemos los adhesivos aligerados que son el UTRALITE S1 y el UTRALITE S2 finalmente para hacer un resumen MAPAY cuenta con adhesivos para cerámicos adhesivos para porcelanatos adhesivos aligerados les agradezco mucho por haber participado de este módulo y los invito a que sigan viendo los otros MAPAY 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 MAPAY